¡Atrás! Yo no soy a quien deben temer, Prime. Algo oscuro viene en camino. ¡Espérate! ¡Yo no lo manejo! De todas las amenazas... ...de tu pasado. ¿Y tu futuro? ¡Espérate! Nunca has enfrentado nada parecido a esto. Aquí los espero. ¡No puede ser real! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ok, sí, es real! ¡No puede ser! Gracias por ver el video.